Hola amigos, espero que se encuentren bien. En esta ocasión me dirijo a un complejo monumental, a un complejo repleto de palacios, jardines, que está ubicado en una ciudad andalusí. Este complejo es el segundo lugar más visitado de aquí de España, después de la Sagrada Familia de Barcelona. He decidido visitarlo porque este, aparte de ser de los lugares más concurridos de España, es un lugar que ha servido de inspiración para libros y películas. He tomado la decisión de dárselos a conocer. Señores, acompáñenme en esta aventura. Mi primera impresión al llegar a este lugar, es que parece un complejo turístico gigante. Aquí varias personas me advirtieron de que viniera con anticipación porque el lugar era bastante grande y hay que cumplir, hay que llegar puntual, cosa que se me dificulta a ratos. Gracias. 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 Lo que sí es cierto es que el Baizín hace alusión a un conjunto de pobladores de un lugar que se mantienen alejado del resto de la ciudad. Y también hace alusión a un pueblo asentado en la parte alta de una montaña. Este lugar justo que está detrás mío es considerado patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde el año 1994. Desde aquí se puede observar el mirador de San Nicolás que es este y se puede también ver la muralla que recorre toda la montaña. Actualmente las calles en esta zona son pequeñas, son bonitas, pero eso no quiere decir que en la Edad Media pues no haya sido un arrabal. Tengo que admitir que de todos los lugares en los que he estado grabando este vídeo me siento como si estuviera en un capítulo de Game of Thrones. Cada palacio supera al siguiente. Realmente son bastante guapos. Definitivamente no me queda el más mínimo ápice de duda de que a los musulmanes les encantaban los jardines. De por sí ya en todas las edificaciones anteriormente en las que he estado había observado que tenían jardines guapos. Pero aquí en la Alhambra es otro nivel. Después de visitar este complejo, este palacio, en este momento me encuentro en el palacio de Yusuf III. Pueden verlo. No me queda la menor duda de que los musulmanes sentían fascinación por los jardines. Los ruidos de Yusuf III. La طática que se redujo en el palacio de Yusuf III. La zona de Yusuf chaine se dio a la afina de los jardines. La zona de Yusuf III. La zona de Yusuf III. San Jerusalén la zona de Yusuf III. aquí debajo el agua sale de este posito utilizan la gravedad baja y posteriormente circula por alrededor hasta llegar y salir justo en el centro algo tan básico pero tan efectivo tan éfico otra cosa que me llamó la atención fueron los techos quienes diseñaron esta edificación no se les pasó ni un solo detalle hay muchísimos techos con labrado figuras ese trabajo sin lugar a dudas hubo que ha sido bastante tedioso laborioso ya estoy entrando a la alcazaba siempre que hablemos de alcazaba pues ya sabremos que nos referimos a lugares estratégicos militares que fueron utilizados por los musulmanes estos lugares simplemente eran los que daban o permitían divisar toda la región eran puntos estratégicos me encuentro en una de las torres de aquí de la alhambra esta es la torre del cubo nos permite desde aquí divisar el alba y sin una parte de la ciudad también restos de las murallas que existieron que se observan en la montaña y hacia el otro lado los jardines de los palacios nazaríes sólo una parte de la catedral En este momento señores me encuentro en otra torre, esta torre nos permite observar mucho más de la ciudad, las montañas, desde aquí podemos apreciar la catedral también. Me encuentro ahora en la Torre de la Vela, esta es la torre más imponente de todas puesto que nos ofrece una vista no solo de la ciudad entera sino de la Alhambra misma y la particularidad que tiene esta torre es que en ella está la campana que fue traída por cristianos y utilizada en 1492 para avisar de la victoria de la ciudad. Para los amantes de los dramas coreanos les voy a dejar un dato un tanto interesante. Los Recuerdos de la Alhambra, un drama coreano que ha tenido bastante fama a nivel internacional filmado en el año 2018 se inspiró para su creación y grabación en este complejo, en el complejo de la Alhambra. Y si les ha gustado esta aventura señores no olviden suscribirse a mi canal, seguirme en redes sociales y nos vemos en una próxima aventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!